Y el lunes aumentaría el boleto del pasaje urbano de pasajeros. El primer tramo de este aumento, recordemos que en el mes de febrero se va a realizar el segundo. Para completar esta información, nuestro compañero Cristian Mamaní está en la Municipalidad Capitalina para darnos más detalles. Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Nancy? Bueno, esto se debe a la ordenanza que se aprobó en diciembre del año pasado en el Consejo Deliberante Capitalino. Para ampliar más información, vamos a dialogar con el Secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco. Muy buenas tardes, Secretario. A partir del lunes, ¿ya existe el nuevo cuadro tarifario para el transporte público de pasajeros? Sí, efectivamente. En el día de hoy recibimos ya la notificación por parte de Nación Servicio, que es el ente que regula y que maneja todo lo que es el sistema SUBE, en el cual se nos informa que ya, digamos, previa aprobación de CNRT, el cuadro tarifario estaba todo acá, que había sido precargado. Recibimos el informe para que diéramos la última revisión. Estaba todo en correcta forma, razón por la cual se le notificó de que se podía seguir el trámite de impacto y en virtud de ello, bueno, se estableció que el aumento, el precio de 29,61 va a impactar a partir del día lunes 18, a partir de las 0 horas del lunes 18. Esto es para los colectivos de capital únicamente. Sí, 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 esto es, digamos, dentro de la ordenanza vigente, estamos hablando de los 29,61 para lo que hacen los recorridos dentro de lo que es el égido de San Salvador de Jujuy. Bueno, después están las tarifas diferenciadas para lo que es Reyes, Yala, Lozano, y, digamos, está dentro del cuadro tarifario, 26,91 y así sucesivamente. Así que en ese sentido es para todos los ómnibus o todos los servicios de transporte que están bajo la potestad del servicio urbano de pasajeros de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Bien, ¿en cuanto al segundo tramo, para cuándo está previsto? Y el segundo tramo está previsto para el mes de febrero. Hoy no podemos dar fecha tampoco porque, como lo explicábamos anteriormente, el proceso del aumento, una vez que ha sido promulgada la ordenanza y por parte del Ejecutivo, se tienen que elevar los cuadros tarifarios en planillas individuales por cada una de las líneas a Comisión Nacional de Regulación de Transporte. Una vez que está aprobado por ellos, se da el visto bueno final de San Salvador de Jujuy. De ahí pasa a Nación Servicios y sufre el mismo proceso. O sea, generalmente los impactos de los aumentos demoran entre 20 y 30 días, como se ha dado en este caso, ¿no? La ordenanza ha sido aprobada en el Consejo Deliberante el 17 de diciembre del año 2020 y va a estar impactando el día 18 el aumento, digamos, en Nación. Así que a los 30 días se han cumplido, digamos, los trámites en los plazos que estaban preestablecidos y calculamos nosotros que el segundo impacto, el impacto del segundo tramo de este aumento que está previsto para febrero puede oscilar entre el 15 y el 20 de febrero también. Bien, ¿el precio más o menos se puede saber? Sí, sí, según lo que establece la ordenanza son 10 pesos con 60 más. Perfecto. Muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, ahí escuchamos entonces las palabras del Secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad Capitalina, Guillermo Marenco. A partir del día lunes empieza a regir el nuevo cuadro tarifario en lo que es el transporte urbano de pasajeros. Así es, Cristian, 29 con 61 va a acostar aquí en la capital jujeña un poquito más en otras zonas como Yala, Lozano, Reyes, como ya estamos acostumbrados. Completísimo el informe. Muchísimas gracias. Hasta pronto.